¡Gracias! 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 ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? Uy, hola. Voy a ver, vayan a tocar en la casa. Dice si quiere salir a ver, ¿qué no va a ir? Ven, vayan. Ustedes ya no van a solucionar, porque traeré la comida. Ponerla. ¿Quién va a ser? Bueno, pero si no, no debes ir. Tenemos que tener esta comida. Por favor. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Por favor, por favor. Quiero pasarlo en la cama. Gracias. Gracias.